respondo a literalmente chivatón díganme algún vídeo no el tipo se ha metido se ha espantado un vídeo de 21 minutos hablando va sofia 21 minutos hablando va sofia bueno ha llegado a tal punto que el tipo limitó los comentarios los comentarios están desactivados no se ha convertido en un negocio redondo porno miseria ha impedido que en verdad se busque una solución a lo que está provocando la pobreza en las personas que tiene mucho auge en los últimos tiempos y parece que fue creado a medida para cuba y para los cubanos pero aunque parezca increíble el fenómeno de la porno miseria tuvo sus inicios en el cine latinoamericano por allá por los 20 personas que consumen este tipo de contenidos lo que ocurre con este término es que el afán de las personas de ganar dinero mostrando este tipo de contenido mostrando la miseria ha impedido que en verdad se busque una solución a lo que está provocando la pobreza en las personas aquí vamos a lo primero o sea que consumir fíjate tú el tipo está criticando a quienes consumen el contenido de la miseria o está resaltando lo como algo negativo cuando él es de las personas que genera contenido con la miseria y además dice de que eso no ha permitido encontrar una solución a la miseria fíjate tú que manipulación más sutil o sea no te comprendo brother como que como que no se ha encontrado una solución si la solución está en manos de todos ustedes los que tienen que cambiar la miseria son ustedes son los que están allá adentro tú eres el que tienes que ser parte de ese cambio no tú lo tienes que cambiar pero tienes que ser parte de ese cambio lo que tú no lógicamente tú no tienes ese interés vamos a ir y entonces a raíz de esto ha surgido un nuevo fenómeno social al que hemos llamado porno miseria y que cada día las personas consumen más este tipo de contenidos en redes sociales caballero déjeme decirle esto es un negocio redondo el comunismo se ha convertido en un negocio redondo y en el comunismo un negocio redondo para quien para que el comunismo para mí no es un negocio no sepa uno que está en cubano un negocio para una madre de un niño no es un negocio comunismo para quien es un negocio comunismo explícame tú para quién es el negocio comunismo a para las agencias de paquetería que tú promociona de envíos para cuba para la promociona la la cerveza parranda a ellos y es un negocio redondo el comunismo sabes por qué para la cerveza parranda es un negocio redondo el comunismo porque no tiene competencia entonces para quien a quien el negocio comunismo si no es para la cúpula fija tú si te llama con un carepapa el caso de cubano es menos cierto que las personas que consumen este tipo de vídeo ya sea por añoranza por su tierra ya sea por odio por todo lo que han tenido que vivir odio por haber tenido abandonado cuba problemas políticos pues consume constantemente este tipo de contenido mientras otras muchas personas están lucrando con la miseria de los demás lamentable quiénes son los que lucran yo quiero que me diga a mí quiénes son los que lucran con la miseria de los demás vuelvo a la pregunta anterior yo la respuesta mía es la cúpula castrista toda la la cúpula los de los de las paqueterías la agencia de paquetería de agencia de viaje o sea que son los que se aprovechan del dolor del pueblo cubano fíjate que yo ni siquiera voy a decir que tú como youtube lucra la costilla del pueblo cubano que lo único que hace es mostrar la miseria bueno muestra miseria y también el festival de santa maría son las dos cosas que hace muestra muestra las dos partes la parte a la que no pueden acceder los cubanos y la parte a la cárcel los cubanos lo único que el mensaje parece que no no lo deja bien vamos a seguir viendo realmente la porno miseria conduce por un camino peligroso porque hace que la miseria se venda como un espectáculo más donde incluso escuchen bien se dice que el espectador puede llegar a lavar su conciencia conmoverse y hasta incluso tranquilizarse que curioso verdad que hay verdaderamente detrás de este contenido miserabilista todo esto acabo de decirles es la definición formal de la porno miseria vinculada al cine pero a que encaja a la perfección con la realidad que estamos viviendo hoy en día en cuban los cubanos y mientras les grabo este vídeo estoy caminando por aquí por este maravilloso malecón de la habana siempre gracias a la porno miseria pues esto era prácticamente imposible mostrarles que existieran vídeos desde adentro de cuba en el que se mostrarán por lo que están pasando los cubanos tal cual y como están pasando pues esto hace unos años era impensable y hoy pues se está viendo mucho las redes sociales aunque estremos nunca son buenos y entonces pues irse a los extremos es un poco complicado por eso los extremos nunca son buenos pues habla tú de cuáles son esos extremos pueda decir una cosa la verdad no es una sola la verdad es relativa es ustedes lo sabéis y la verdad sobre cuba les puedo asegurar lo sabéis que está muy español tuve la verdad es relativo si vamos a la física si puede ser relativo claro desde tu punto de vista tú tienes una verdad porque tú eres una de las personas que tiene ciertos privilegios dentro de cuba entonces tu verdad es diferente a la verdad del 90 por ciento de los cubanos lo que tienes que decir qué verdades son cuáles para cada para cada grupo el 90 por ciento de los cubanos tiene una sola verdad y es la pobreza hay un 10 por ciento de cubanos que viven por encima de ese de ese umbral y hay otro por ciento ya muy pequeño que si vive realmente en condiciones dignas que son precisamente las personas más indignas de todo nuestro país o sea sí claro la verdad es relativa tú pregúntale a díaz canel cómo está cuba para que tú veas lo que te va a decir sabrosa papá si mire el barrigón que tengo sabrosa cuba está sabrosa a los para raúl castro pregúntale a raúl castro cuando se meta en su piscina pregúntale cuál es la verdad de cuba para que tú veas lo que te va a responder claro todo es relativo pues gracias margarita riverón por extender la membresía ocho meses y también a yaima yaima janzo muchísimas gracias mi hermana lo aprecio de todo corazón tu super chat dice jaja yo estaba poniendo más días con los programas anteriores y tú en vivo ahora cada día son mejores las directas gracias por tu buen trabajo gracias a ti por tanto apoyo verdad que lo aprecio un montón de verdad de todo corazón muchas gracias que no es una sola y les puedo asegurar también que la verdad sobre cuba está mal contada tanto de este lado como del otro que tengo a mis espaldas caballero la verdad no se queden con una sola porque lamentablemente está por una miseria está mostrando la realidad de cuba pero también está cerrando los ojos a sola una de sus realidades entonces muchas personas también preguntan alejandro las personas que nunca han venido a cuba que escriben mucho por redes sociales y dicen y cada vez que ven estas cosas ven un hotel ven un restaurante ven que hay personas caminando por la calle dicen pero como es posible esto porque para el que no conoce cuba lo primero que le viene a la mente cuando ve cuando consume constantemente este tipo de contenidos es que en cuba todos los cubanos nos estamos arrastrando por la calle todos los cubanos estamos rebuscando basura en los basureros esto no es mentira hay personas que lo hacen hay personas que lo tienen que hacer pero caballero la realidad es que no todos los cubanos estamos viviendo de esa manera no 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 todos los cubanos definitivamente no todos los cubanos comen de la basura hay una parte de los cubanos que lo hace pero el 90% son pobres aunque no coman de la basura porque tú lo que tienes en tu mentecita es la miseria y la está intentando normalizar como me decía ahorita por aquí clara maría estás intentando normalizar la miseria o sea la pobreza no está bien que tú no te tengas que arrastrar por la calle que ya ese es el extremo de la pobreza que viene siendo la miseria no quiere decir de que la pobreza no exista en cuba el 90% los cubanos son pobres y pasan trabajo incluso para comerse el plato del día entonces eso no lo puedes ocultar oye gracias también allá en el córdoba y muchísimas gracias mi hermano también por extender la membresía lo abrecio un montón y se cuba es una dictadura y es una verdad absoluta totalmente totalmente brother por supuesto lo que está estos chamacos andan para eso este está siguiendo las órdenes del que lo atiende y por acá acá nueve fueguito me dice 21 meses conspirando contra la cúpula por aquí oye muchísimas gracias mi hermano de verdad que aprecio un montón también que extiende la membresía y tanto tiempo de verdad muchísimas gracias un abrazo aunque no soy de acuerdo con la lección no importa estamos en estamos coordinados en una pila historia gracias por el apoyo y gracias a todos los que van llegando ahí espero que vayan dejando su plan todos los cubanos tenemos que buscar basuras en las calles para sobrevivir es así hay cubanos aquí que trabajan hay cubanos que se buscan la vida bueno malo mucho poco pero no es así como muchas personas que nunca han visitado cuba piensan que en cuba todo el mundo se está arrastrando por la calle buscando que comer y cómo es que los cubanos se buscan la vida si no es robando cómo es cómo es o dependiendo de la remesa del exterior porque a ver dime tú cuántos son esos privilegiados como tú que puede vivir de la divisa con su propio trabajo de manera honrada dime cuántos como tú hay en cuba así fíjate yo te estoy poniendo a ti ya no te estoy diciendo vamos a quitarte el teniente que tienes en el alma vamos a quitarte el teniente ese que tiene en el alma cuántos cubanos tienen la misma posibilidad sin robarle a nadie sin chivatear a nadie ya te estoy quitando el teniente sin chivatear a nadie sin ser de la cúpula cuántos cubanos pueden vivir así como tú dime cuáles son esas oportunidades que hay dónde están lo que me sorprende de esto es que las personas que consumen este contenido en su mayoría son cubanos sí cabrera la mayoría de los seguidores que tenemos los youtubers cubanos los creadores de contenidos que son cubanos no sólo en cuba sino afuera de cuba pues son de la comunidad de cubanos que está en cuba y estaba por el mundo y me sorprende que seamos yo te invito a que muestres los mayores consumidores de este contenido y caballero aquí no hay nada nuevo esto siempre ha estado así las personas que consumen esto saben perfectamente cómo está cuba porque todo nos ha tocado vivir y lidiar con esta realidad una realidad que no está tratando de justificar para nada pero lo que sí puedo decirles es que no la está tratando de justificar la está tratando de normalizar la realidad de cuba tiene varias caras así que escuchen bien los fanáticos de la porno miseria está fácil los fanáticos de la porno miseria se aprendió el término el muchacho intenso nación no nos permita solamente quedarnos con la visión de lo que vende y de lo que entretiene en redes sociales yo siempre le digo a las personas que me siguen en redes sociales ojo disculpen que pare tanto no se queden con la versión que vendí entretiene y te está dando la muela de que lo que más vendí entretiene en la miseria o sea mira la otra parte mira la parte de la cúpula sabe mira la parte de díaz canel me preguntan alejandro recopó sobre todo por internet y no decían por internet le recomiendo que me sigan porque para gente cubana que pueda ser en cuba donde pueda y yo le digo bueno yo lo que te recomiendo es que vengas a vivir la experiencia y que interactúes con los cubanos que no sólo te quedes con la parte del parque central la parte turística sino que en cuba hay restaurantes verdad la única verdad es en la que uno muestra lo que está viendo nuestros ojos literalmente sobre este tema yo les voy a hablar con mucha sinceridad les voy a ser sincero desde mi experiencia personal y no les puedo negar que hablar de porno miseria en cuba hacer contenido de porno miseria pues da muchos beneficios y caballero porque es un contenido que se viraliza fácilmente es un contenido que se monetiza bastante si todos los youtubers cubanos que tenemos pues algún alcance de alguna manera por así decirlo tenemos una comunidad ya formado pues ganamos en una moneda extranjera y si si vemos resultados es conveniente hablar de esto pero qué pasa que cuando intentan mostrar un contenido ya veo ya que no hay tanta voluntad de mostrar la realidad de cuba si no hay un interés que me parece genial que ganes dinero broden ojalá y todos los youtubers que tengan que se atrevan a mostrar la miseria de cuba ganen muchísimo dinero pero que lo hagan que muestren la miseria que sean consecuentes que sean reales no que sean tan falsos como tú que está ahora mismo te estás echando todo que muestre la miseria porque te conviene no porque tengan ningún ningún amor por cuba no porque tengan ningún patriotismo eres nada eres un tipo vacío eres otro signo de dólar o más producido un contenido donde tuviste que investigar un contenido de calidad que no es viral pero es de calidad es cuando se ve afectado porque no diseño pero y porque si los vídeos de la miseria se ven tanto porque entonces cuando uno se toma el trabajo de ir a otra provincia demostrar uno de los tantos lugares mágicos que tiene cuba porque si si lo tiene si existe entonces las personas no lo ven existe una obsesión en torno a la porno miseria que sólo permite que las personas le den clic o sea las personas sólo le dan clic a los vídeos que muestran basureros que muestran cosas de la cuántos cuántos youtubers que hablamos de política cuántas cuántas vistas tenemos nosotros y cuántos somos y cuántas vistas tienen ellos y cuántos son ellos ellos son 100 veces más tienen 100 veces más vista yo creo que con la excepción de otra ola olvidad de eso mira yo el vídeo que subí hablando de la economía en cuba cuántos vídeos cuántos likes tiene o cuántas vistas tiene que la gente no está para eso la gente está para el entretenimiento y palabras sofia que muestra de este mandato de cubanos por el mundo esté bastante dividida para algunos ver vídeos de cuba ya les dije anteriormente es como volver al pasado pero para otros es como ver un show de televisión en el que están expectantes de que algunos de los youtubers cubanos o algunas de las personas que crean contenidos en cuba coja su teléfono y grite patria y vida o grite que en este país hay una dictadura palabras que irónica que nosotros somos estamos expectantes a que ellos hagan eso o sea yo estoy mirando todo el tiempo tus redes sociales a ver cuando sales con el teléfono y gritas patria y vida no es un problema tuyo el que está metido en cuba sin libertad eres tú bueno tú no a ver ya se nota ya lo que tú eres ya desde que tú fuiste al festival de los cingados ya ya demostraste demasiado ya ya demostré yo voy a rever la entrevista que que te hice en el canal y la parte donde tú fuiste a un alto de repudio y reconociste que fuiste a un alto de repudio y te pusiste a llorar yo voy a rever esa parte y voy a ver qué tan sincero me pareces ahora porque tú lloraste y todo aquí en mi canal aquí diciendo que había sido un arte que había estado un alto repudio sin querer y tal yo lo voy a ver a ver si es verdad solamente el que está viendo ese show no tuvo el valor de decir estando aquí en cuba pero vuelvo vuelve con el mismo discurso de la dictadura de no dijiste en cuba no hiciste en cuba no tienes moral para exigir yo digo lo que me da la gana yo a ti no te estoy obligando nosotros poniendo una pistola en la cabeza a la madre esa que no tiene que darle de comer a su hijo yo no estoy obligando a que grite patria vida es ella quien no tiene comida que darle a su hijo es ella quien aguantará esa situación o quien se revelará ante esa situación yo no lo obligo yo te doy la información yo te doy las herramientas yo denuncio para abrirte los ojos para abrirte tu horizonte tú decías lo que hacer con tu vida yo no tengo ese problema yo no tengo para nada ese problema y hablando de mí personalmente yo me sentía que hacía bastante dentro de cuba simplemente con no ser parte y ojalá y ojalá y tú no fueras parte y todos los que sostienen esa dictadura dejaran de ser parte ojalá y todos dejaran de ir al 28 de septiembre el primero de mayo ojalá a ver si así no empieza algo algo grande no obstante no tengo que hablar de mí porque yo no soy nada en esta historia lógicamente pero me da la gana de decirlo y lo digo y punto y lo voy a decir todos los días y todos los días voy a denunciar y todos los días te voy a decir cobarde a ti y a todos los que aguantan la miseria y el hambre porque me da la gana y les repito acaso eso va a cambiar la verdad la verdad que todos conocemos la verdad que estamos cansados de mostrar la verdad que todos los cubanos conocen a la perfección les dije hace un rato el comunismo se ha convertido en el negocio más rentable del mundo y claro que así como es de esperar cada uno de los problemas y necesidades que tenemos los cubanos son una oportunidad de negocio para alguien que la ha sabido aprovechar quien sabe aprovechar la oportunidad que da la miseria del comunismo es alguien que sabe aprovecharla o que está autorizado a aprovecharla no se me quede esa duda por eso hoy vemos una apertura de muchas cosas yo diría que haciendo una pequeña transición al capitalismo si ya en cuba se están viendo muchos negocios privados incluso en lugares que eran estatales hay por ejemplo en terminales en lugares normalmente siempre han sido del estado aquí en cuba se le va dando como pequeñas áreas a esos negocios privados no son negocios privados son licencias esos negocios no son privados en cuba en cuba no existe la propiedad privada te invito a que veas en el vídeo que los voy a redirigir el vídeo que subí ahorita mismo de gil diciendo que en cuba no existe la propiedad privada que basta ya de propiedad privada que lo que es que a ver menos tiene que haber menos propiedad privada y más estatín y este anormal dice que en cuba se está haciendo una pequeña transición al capitalismo no vivo son medidas que ha tomado tu revolución porque se han visto asfixiado y han tenido que abrir un poquitico la llave y cuando ven que tienen que van pendiente el control que vuelven a apretar la llave como que en cuba propiedad privada como que pequeños negocios que pequeños negocios son esos chicos si cuando viene la dictadura cuando quieras te lo cierra bueno mira pequeños negocios por ejemplo este pequeño a ver déjame ver este pequeño negocio mira estos son pequeños negocios mira dice es essential pack entregas las buenas intenciones a corta en distancia envíe para sus familiares y amigos carnes aseo y esos básicos que no pueden faltar en ningún hogar de la isla pero que te quita la dictadura la dictadura misma te crea la necesidad de que tú consumas un negocio testaferro de ellos y mira quiénes son los suertudos los suertudos que pueden vivir de eso menos los que son parte de la cúpula menos aquí te lo pongo en grande ver la actriz atrás la huella su amiguita del festival de los cingados son para que tú veas fíjate tú qué tipo más carepada fíjate tú qué chamaco más carepada ya hasta en los órnibus déjeme decirle hasta en los órnibus nacionales como les rentan como es como que les rentan guaguas a choferes privados ómnibus de la empresa ómnibus nacionales rentan esos ómnibus para que ellos mismos de sus viajes eso no es propiedad privada normal preso su pasaje de todo ese tipo de cosas para que tengan una idea y eso no tiene otro nombre que no sea transición al capitalismo sabemos que los creadores dice este tipo que eso es transición al capitalismo hacer ay dios mío hacer el vuelo que quieren es mantener a la gente con esa historia de que en cuba se está haciendo una transición que en cuba no se está haciendo ninguna transición no se está haciendo ninguna transición ni se va a hacer nunca una transición porque cuba lo que es un cambio radical de sistemas antes nunca van a transicionar nunca van a soltar pero él quiere que tú te creas ese cuento y que sigas apoyando la apertura el acercamiento que al final lo que va a hacer es empoderar un poquito más la dictadura desde contenido nos hemos convertido en una ventana para que el mundo conozca cuál es la realidad de cuba y cuando yo realidad me refiero a todas sus aristas la cuba de son contrastes de su miseria de sus necesidades la de sus virtudes y la de todos sus defectos la cuba es decirme virtudes de cuba empiezo a decirme que la estoy esperando la que tienes que ser lo más realista posible en la que tienes que caminar con los pies sobre la tierra y ser consciente de cuál es tu realidad cuba en la que el salario no alcanza y la gente tiene que hacer magia para que el alcance durante todo el mes pero también la cuba en la que una pila de gente ha salido adelante y ha creado ahora dime qué por ciento de gente ha salido adelante y ha creado lo que tú dices que va a crear y que por ciento no les alcance el salario dado su propio negocio y sobre esto quiero decirles una cosa porque tenemos una tenemos un concepto muy errado de los negocios en cuba y créanme que no estoy justificando estoy diciendo que sea generalizado porque si algo no me gusta hacer en la vida es generalizar porque dice un viejo refrán que quien generaliza tiende a equivocarse este tema les voy a decir caballeros y es cierto que hay muchos negocios de hechos muchos negocios muy buenos que forman parte de una conexión con el gobierno de gente que está vinculada al gobierno incluso gente del gobierno que tiene sus propios negocios privados pero no todo es así caballero en la mayoría es así pero no todo es así cuba hay negocios y puedo decir que la mayoría que es de personas que con su dinero deciden emprender el mismo a mi pime esto lo otro lo que sea y qué presupuesto tienen esas personas y hasta qué nivel pueden llegar esas personas porque yo no dudo que no sé quién le den una licencia que no es nadie para que se abre una panadería pero para que no le dan una licencia para que se abre un baile para que no le dan una licencia para que haga un es bien bien en condiciones para que no le dan una licencia para que haga una piscina y rentar una piscina porque selectiva la dictadura a quienes le dan la licencia o no te has dado cuenta de eso papito coño mi hermano andas al berrinche muy al berrinche andas un carro para botear abrir un envío a mí hay gente que se está buscando la vida con sus ahorros hay gente que tiene la posibilidad de viajar y entonces con sus ahorros si el salario no te alcanza ni para comer con tus ahorros o con lo que te mandan del exterior dime háblame claro dime la verdad cómo es eso de que tú puedes ahorrar en cuba y tú puedes emprender en un negocio cuánto es el salario medio en cuba cuál es el salario medio en cuba como cuántos años tienes que ahorrar no 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 nadie en cuba con sus ahorros en nada con su ahorro nadie hace nada si la gente cuando se va de cuba es porque vendió todas sus propiedades o porque se lo pagaron de yuma eso es lo que demuestra que todos ustedes son unos mantenidos mente le hace crear un fondo para poder abrirse un negocio en cuba recuerden que a raíz tantos problemas y tantas necesidades pues se ha creado mucha oportunidad para hacer dinero y hay gente que lo está se han creado muchas oportunidades para hacer dinero hacer el que tipo más descarado aprovechando un ejemplo claro de esto en las personas que abren una mi pyme o una tienda para vender lo que sea en tu país estoy seguro de que las personas que tienen estas tienditas en otros países se le dice colmado ya sea tienditas de esas que venden comida lo que sea en tu país puede parecer muy normal y a los dueños pues a lo mejor la alcance para comer y para lo que sea pero en cuba déjeme decirles que estas tienditas estas mi pymes pueden volver a una persona millonaria y es dime algo es dice que una tiendita en cuba pueden volver a una persona millonaria y por usted tiene la cara dura no lo siguiente que en cuba los únicos millonarios son autorizados que cuando tu tiendita si es honrada y si no eres parte de la cúpula cuando tu tiendita está creciendo demasiado automáticamente te van a dar una bajanda o en qué país tú vives papi porque yo creo que tú andas caminando por cuba hacer el equipo más carepapas bro de la serie por eso que les decía que tienes que caminar con los pies o en la tierra y ser consciente porque ésta también es la cuba en la que un panadero puede ganar más dinero que un médico y un maestro pero también la cuba en la que todos vivimos en una pirámide invertida la cuba en la que estudiar una carrera y guardar el título universitario en una gaveta se ha convertido en lo más normal del mundo cuba en la que a vivir se le dice luchar y sobrevivir la cuba en la que sabes perfectamente que tienes que medir tus palabras si no quieres que la seguridad del estado te toque a la puerta de tu casa se nota que te tocaron la puerta de la casa y hasta te metieron el dedo fíjate que vas de intrusión en intrusión en la que comes hoy pero no sabes lo que vas a comer mañana la cuba en la que la mayoría de las cosas de primera necesidad la venden en tiendas que sólo unas pocas personas pueden comprar y a otros les tocan mirar por el cristal la cuba de los miles de errores y algunos imperdonables cuba con unas playas espectaculares y con paraísos que aún están por descubrir la cuba de los contrastes donde algunas ciudades son hermosas y otras están totalmente destruidas a cuba en la que la gente todos los días saca la fuerza de donde no la tiene para salir a la calle a luchar a buscarse la vida a luchando a sobrevivir a luchar no salen los cubanos a luchar los que salieron a luchar hay mil y pico presos dice libertad para cuba y para los presos políticos patria y vida abajo la tiranía fascista del psc y sus cómplices muchísimas gracias margarita por ese super chat y por supuesto que abajo la dictadura olvídate eso de verdad que sí muchísimas gracias por el super chat lo aprecio un montón la cuba en la que sí hay muchos hoteles y otros tantos se están construyendo hoteles a los que unos pueden ir y otros claramente no lo pueden hacer no aunque un poquito puede ir y es que si así funciona el mundo unos tienen y otros no y para nada así no funciona el mundo así funciona la dictadura el mundo no funciona así porque en el mundo cuando tú no tienes aquí en españa por ejemplo tú puedes que no tengas pero tienes la oportunidad de tener sin necesidad de hacer ninguna de los descaros que están haciendo tú chivatón me parece ridículo y lo que sí me parece muy ridículo es que en pleno tiempo que estamos viviendo en este siglo sigamos repitiendo la consigna de que todas las personas tenemos que tener lo mismo es increíble que le sigamos dando sentido a esta frase cuando sabemos que en los tiempos actuales no tiene ningún sentido caballero no es así no va a ser así en cuba todas las personas no van a tener lo mismo así no funciona el mundo y más en estos tiempos en los que como le dije anteriormente estamos viviendo esta transición hasta el capitalismo lo que sí me parece correcto es que las personas puedan cantar me dice vuelve a repetir te lo de transición del capitalismo dice puede ser esa pío pío pero descarada ay dios mío una calidad de vida donde las personas trabajando y con el fruto de su trabajo pues puedan obtener resultados que hoy por hoy en cuba ni soñando los cubanos pueden obtener no podemos soñar con una casa no podemos soñar con un carro no podemos soñar con comer cosas que para ustedes pueden ser en otro país muy normales y para el cubano sean un lujo eso no es defendible pero esta es la cuba llena de historias la cuba de los cubanos tiene que cambiar de eso que no le quepa duda a nadie pero y los cubanos los cubanos no tenemos que cambiar los cubanos mira tú la vuelta que te da porque lógicamente les un autorizado ya que te dice que tiene que cambiar pero te pone un pero después nos pasamos la vida comparándonos con países claramente desarrollados un país y no desarrollados sino con países de otro sistema con países que tienen sistemas capitalistas y nos pasamos la vida comparándonos con ellos pero los cubanos estaremos preparados para esto todavía con la mentalidad de que en cuba todo el mundo tiene que tener lo mismo recuerde a ver esa mentalidad no creo que sea de todos los cubanos esa mentalidad será del partido pues que no esa mentalidad no es de nadie tú quieres que te diga si el cubano está preparado para el cambio del capitalismo mira la diáspora cubana y mira cuántos son pobres y cuántos son prósperos y ahí te vas a responder tú mismo si los cubanos están preparados para el cambio no mira nada más lo que se construyó desde el año 59 hasta hoy a 90 millas tuyas y dime si el cubano está preparado para el cambio o no todas las sociedades están preparadas para la prosperidad que haya que pase un tiempo y que haya tallas turbias sí claro lógicamente el daño del comunismo mira lo reflejado en ti que quiere que te diga en que cuba yo no sé si es el único país del mundo pero es un país en el mundo en que las personas pueden vivir sin trabajar esto ha sido así durante muchos años en cuba se puede vivir sin trabajar en cuba se sobrevive sin trabajar no se vive tú no sabes lo que es vivir o sea es lo que pasa en cuba no es vivir hombre pero que de dónde sale el satélite y hoy por hoy sigue siendo así sí caballero en cuba hay personas que están viviendo que tienen dinero que nunca han cogido un libro para estudiar y que nunca han trabajado con nada y aún así pues tienen su no sé no sé dónde sacan dinero inventando como decimos los cubanos posito del tema de hoy de la porno miseria les voy a hacer una anécdota que me pasó con una seguidora con una y con dos también que un día me cuestionaron por redes sociales porque yo no salía a la calle porque todos los cubanos no salían a la calle y entonces yo le refería a ella que sí que claro ella es una seguidora que vivía fuera de cuba yo le propuse que sí que viniera y entonces tirar a la primera piedra y entonces a lo mejor después de que ella tirara la primera piedra pues muchas personas se le unían es bien que y cuando ferrén tiró la primera piedra y cuando vete a soler todos los domingos tira la primera piedra o tú necesitas que sea uno que viva fuera el que tiene la primera piedra en carepapa tú no sabes que vete a soler domingo tras domingo sale a tirar la primera piedra y tú todavía no has estado ahí para tirar la segunda no tienes que esperar a que vaya esa suscriptora tuya sonó hasta ahí eso no pasa nada no importa muchas personas escriben eso pero la parte donde me puso a pensar que a reflexionar y a cambiar mi visión y mi perspectiva sobre la comunidad de cubanos es que ella me respondió eso no es problema mío ya yo no vivo adentro de cuba ya eso es problema de ustedes que están en cuba y entonces cuando me pregunto y me cuestiono en verdad nos interesa la libertad de cuba a los cubanos o sólo se ha convertido en un discurso más en una consigna más que no nos ahora dime tú la analogía que ha hecho este consorte por lo que ella le respondió es como si a ella no le interesara no ella lo que te está haciendo a ti es responsable de tu realidad y el día que el pueblo cubano entienda de que es de que es responsable de lo que está sufriendo pues dejará de victimizarse tanto como haces tú a ver si salen y cambian las cosas como ya lo intentaron hacer el 11 de julio lo que estaba en más gente y con más convicción aunque personas como tú traten de evitarlo cansamos de repetir y para no ir tan lejos se ha convertido en un negocio en el negocio de la porno miseria yo creo que sí estoy seguro que si mucho si tú vives de eso cabrón como que no si tú vives de eso y puedes vivir de hotel en hotel y la dictadura te paga para que vayas al festival de aquí para que promociones la cerveza parranda coño mi hermano como que no es un negocio tú eres un negocio está para pcc no hablamos de la realidad pero cuál es la realidad la realidad de las que tienen mucho y otros no tienen nada esa es cuba también la cuba de la habana vieja con sus solares destruyéndose la cuba de la habana vieja con la gente en la calle buscándose la vida pero también la cuba del vedá donde tienes otro paisaje la cuba de miramar la cuba que no es sólo la habana que quienes viven en miramar y cuántos viven en la habana vieja y cómo viven todas las provincias son cuba donde cada una de las personas tiene las mismas necesidades o peores porque fuera de la habana necesidades créanme yo la has visitado todas y créanme que las necesidades son muchas peores pero sobre este tema debo decirles que caballeros sean realistas y sean conscientes en redes sociales es importante no irse con una sola verdad es importante ser conscientes y saber identificar cuando alguien nos está haciendo exagerados o cuando alguien nos está diciendo la verdad y de todo todo lo que vean sobre cuba como dice un programa de la televisión en cuba saque usted sus propias conclusiones y por el fondo de todo eso recuerde que hay un negocio llamado porno miseria y del cual usted que intenso con el porno miseria ese papá hermano andas al berro verdad forma parte mira bróder eso no es por no miseria en cuba hay una pobreza no llega a ser absoluta porque hay una cúpula que vive bastante bien y unos cuantos descargados como tú que se arreindan a la dictadura para vivir bien también más nada que eso las dos verdades que existen en cuba son esa la de los descarados y la del resto del pueblo así que dice ella es la que atiende la parte ideológica del psc dice ella es la que a la gente no está en cuba y la de los